Los altos dirigentes de la cadena Inivisión celebraron anoche el estreno este lunes próximo de la telenovela Marimar. Sabes, todos en una edición y el público en general está muy entusiasmado con la telenovela Marimar, ¿cuál es tu experiencia profesional y personal y qué piezas ofrecerle al público? Bueno, yo creo que Marimar es una de las novelas más divertidas que he hecho, una novela que funciona muchísimo, que en México empezó y terminó en lugar 1, y esperemos que así sea alrededor del mundo, ¿verdad? En Venezuela está cambiando fortísima, en Puerto Rico, entonces eso es para mí un aliciente. Las telenovelas en que Thalía ha trabajado anteriormente han sido todas traducidas al japonés, ruso y chino, además distribuidas por toda Europa. Yo sé que María Mercedes tenía su estilo, esa también tiene un estilo un poco parecido, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, no tiene nada que ver María Mercedes y Marimar, que son del mismo productor y que las dos se llaman María, pero nada que ver. Marimar es una chica más joven, es una niña que tiene 16 años más o menos, es una costumista, vive en la playa y es muy divertida, no conoce el amor, entonces va a ser tendrán un chico muy guapo. Y luego de tantos éxitos, Thalía dice que quiere un merecido descanso de las telenovelas, para dedicarse un poco más a la música. Acabo de firmar con el Niños Internacional y estoy muy contenta porque están apostando mucho por mí, y yo lo que quiero es sacar todo mi talento al mundo entero, ¿no? Pero como el público es el que manda, vale la pena que no se la pierdan este lunes y establezcan su propio juicio. Desde Los Ángeles, Yolanda Miró.